Gracias. Y luego se ven, es una reunión para niños, pues qué mejor que una canción presentada para ellos, y cantarla con una niña tan maravillosa como Paula. Vamos, Paula, que sabes de que... Es un canceo, de verdad que no, ¿eh? Me ha dicho, uh, lo quiero, lo quiero. Y yo, sí, sí, venga, vamos allá, vamos allá. ¡Ay, papá! El padre está ahí para que ya se ve, 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 que ya se ve. Se ve, que ya se ve. Y yo, sí, 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 A ver, ya qué pasa, sáltalo, sáltalo, no puedo ya retener, sáltalo, sáltalo, no hay nada que temer. ¿Qué pasa, ya se descubrió? ¿Qué tal de escapar? Es mío, mi nunca me molestó. ¡Vengamos con más! 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 ¡Vengamos con más!